En esta placita de Alba de Tormes, un pueblo precioso a una veintena, poco más de kilómetros de Salamanca, fundó Teresa de Jesús, acompañada de Juan de la Cruz, el convento de la Anunciación y quiso ponerlo aquí a mi izquierda para tener mejores vistas del río Tormes. Hoy, 17 de diciembre, he estado paseando por el puente, alrededor del río, por la ladera, y he visto el río cristalino, el Tormes. Es una preciosidad de pueblo. Para mí, Alba de Tormes es de Salamanca como mansilla a León. Y mansilla de las mulas tan precioso y tan parecido muchas veces cuando lo veo, muy cerca también de León, muy parecido, cuando veo el río Esla que baña las aguas de ese pueblo tan precioso y antiguo. Aquí, Alba de Tormes, vine muchas veces con mi bici, una bici de carreras que compré de estudiante con mi primer sueldo como monitor de granja escuela en Itero de la Vega, en Palencia, y que un amigo mío también me ayudó para pagar las 10.000 pesetas que completarían las 55.000. Alba de Tormes, cuando estudié psicología en la pontificia en Salamanca, me vine muchas primaveras y veranos hasta marchar a León y aquí, pues de verdad que ese camino, ese no encontrar posada y que es mejor, pues el camino que la posada, ese camino, digo, desde Salamanca a León, en el cual yo me ejercitaba físicamente, porque siempre postergué casi los estudios a la educación física, me hizo, pues, más fuerte, en el sentido de que cuando se me pinchaba la bici, pues siempre buscaba, además de parches, alguna estrategia para llegar a Salamanca. Recuerdo que una vez en quinto de psicología, incluso en vísperas de exámenes, me arriesgué a ir a Peñaranda de Barcamonte, que está un poquito más lejos y en total me hice, pues, un centenar de kilómetros. Aquí en Alba de Tormes, aquí en este convento que tanto ayudó la casa de Alba, a Teresa de Jesús de Cepeda y Ahumada, está, pues, parte de su cuerpo, el corazón y, bueno, hecho, la verdad, como una uva pasa y un brazo y aquí falleció Teresa de Jesús de Cepeda y Ahumada. En breve, en 2021, supongo, publicará un grupo en el cual estoy, llamado Teresa de Cepeda, un libro sobre Abulense, en el cual, bueno, pues, se da una genealogía certera y precisa de que posiblemente Teresa de Jesús fue engendrada en Cepeda, en la Cepeda, un pueblo de León. Mi estudio, que es un artículo que completa o complementa ese libro de varios autores, es bastante laico, da bastante caña a la llamada santa, pero en cualquier caso tengo que decir que Teresa de Jesús siempre me ha parecido, pues, un personaje, pues, llevado por las circunstancias de la España católica, enfrentado a la contrarreforma, mejor dicho, a la reforma protestante, y que, debido a su personalidad tan fuerte, tuvo que batallar con esa ideología, un término anacrónico, porque en aquella época la ideología, ese concepto no existía, pero sí podemos decir, debido a su espiritualidad, debido a su religión, a su religiosidad, pues, le hizo ver cosas a las que tenemos una razón actual, pues, francamente, no damos ningún crédito. Sin embargo, siempre fue enérgica, una mujer enérgica, una mujer combativa, y lo que sí podemos decir es que ella hizo unas fundaciones, esta sería, yo creo, la 7, la fundación número 7 de su larga vida, dedicada a Jesús y a la Iglesia. Lo que sí digo, fue una mujer que tuvo ese ánimo empresarial, en el sentido de emprendedor, en el sentido de hacer algo más que lo que la materia en torno le daba a entender. Por eso no hemos de dejar atrás, nunca, la imaginación como fuente inspiradora de nuevas realidades. Sin esa fuerza que moviliza la realidad presente, es imposible hacer algo, siquiera una utopía, es decir, un no lugar que todavía no tiene ninguna operatividad en el mundo, si no hay un diseño en nosotros, partiendo de una comunidad ya previamente establecida, porque si Teresa de Jesús fue carmelita es porque anteriormente ya había órdenes religiosas, desde tiempo inmemorial, siglo IV, con San Antonio y tantos otros, bueno, desde los eremitorios, si no hay una fuerza, es imposible que se pueda hacer algo en el mundo en el que estamos. A veces, hacer cosas nos puede llevar como a Quijote, como Alonso Quijano, a ver Dulcineas donde no hay más que Aldonzas Lorenzos, o a hacer fundaciones donde no hay más que una imagen viva del amado, que hasta que Teresa no lo vea, dice que nada le consolará, pero mientras vive aquí, nada le turba, nada le espanta, porque solo Dios basta. El tema de la fantasía que Aristóteles en el estudio del entendimiento introduce, es muy interesante, porque la fantasía en griego es fantasmata, en latín podemos traducirlo, las imaginaciones, las imágenes, pues son fundamentales. Y decía que a Alonso Quijote le puede provocar una visión confusa en la cual todas sus operaciones estén descalabradas, porque no encuentra una racionalidad en sus operaciones más que las que va acometiendo, que sean las reiteradas alucinaciones que tiene en su cabeza. De tanto leer de día en día y de claro en claro, pues la mente se le entenebreció. Y Teresa de Jesús pienso que debido a su fantasía amorosa, por la imagen de Jesús tan propia de su época, visualizó a un ser con el cual hablaba, con el cual tenía sus arrobamientos, sus éxtasis, y eso le llevaba pues a, a ver, me acuerdo ahora que en Ávila, en su convento, un día se encontró con un niño bajando las escaleras y le preguntó al niño quién era ella, y ella le dijo que era Teresa de Jesús, y ella le preguntó a él que quién era y ella dijo Jesús de Teresa. En esa composición ideativa, imaginativa, digo, podemos hacer acciones que tengan más racionalidad, enfocadas a planos operatorios, a procesos operatorios, donde nuestras acciones generen instituciones, fundaciones, pues sin subterfugios, sin mentiras. El caso de Teresa no puede ser más interesante, pues o bien fue engañada, o bien engañó, o bien se engañaron todos. Y lo que ahora, en el 2020, a punto ya de comenzar el 2021, está claro, es que no hay ya muchas Teresas ni Juan de la Cruz, ni Juanes de la Cruz, por lo menos que se sepa, a lo mejor una vez que ya no estemos, pues aparecen sus obras completas en la Biblioteca de Autores Cristianos. Desde aquí, desde Álvaro de Tormes, un pueblo, como digo, precioso, al lado de Salamanca, y reconocimientos a esta mujer, que ojalá, ya que a veces tanto criticamos, supiéramos aliarnos para hacer una institución filosófica, racional, en la cual la Academia de Platón surgiera en alguno de los lugares de España o donde fuera. Y hasta aquí esto es todo de momento. Y hasta aquí esto. ¡Gracias!